Te quiero Te quiero Debo ser tonta Debo estar loca Para sacarte de mi vida Para sacarte de mi vida Debo ser tonta Tal vez estúpida Cómo se perdona la mentira Cómo se perdona la mentira Y los cinco minutos de amor Para decirte adiós Y los cinco minutos de amor Y después me voy La última mirada Un rostro, una palabra Y después Me voy Oh my pretty, pretty boys Oh my pretty, pretty boys Oh my pretty, pretty boys Qué triste ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se pierde? Debo sacarte de mi vida 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 Aunque me muera La última mirada La última mirada Un rostro, una palabra Un rostro, una palabra Y después Me voy Me voy La última mirada La última mirada La última mirada Un rostro, una palabra Y después Me voy La última mirada La última mirada La última mirada La última mirada Debo sacarte de mi vida